¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosillas de Almudena, en este caso vamos a hablar de... Ya, no puedo. ¿De gusta vos? ¿Lo veis más o menos? Sí, ¿no? Bueno, no, porque ahí no pone el nombre. Aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, ¿qué os puedo comentar? O ¿qué os puedo disculpar? Como os he dicho, ¿no? O como habéis podido comprobar, llevamos un tiempo, me he llevado un tiempo de off, que se me fue la pinza, no me daba tiempo a grabar y me llevo un tiempo sin grabar. En ese tiempo me han llegado dos de gusta vos, la que es de noviembre y la que es de diciembre. Y básicamente se las he escondido de mi familia para que me diera tiempo a grabarlas y no se la comieran lo que hubiera. Así que os pido perdón, family. Os enseño lo que hay y ya lo guardo en la despensa para que ellos lo puedan comer. Bueno, a lo mejor algo se pierde para que lo coma yo. Vamos a ver. Bueno, recapitulo, por si me habéis dicho últimos vídeos de Gustavox o si no os acordáis de ellos. Yo he usado un poco de capa caída con Gustavox porque iban perdiendo bastante fuella la caja a pasos agigantados. Desde que metieron esa maravillosa agua de coco. Pues la verdad es que la caja, aparte de que el agua de coco, no siempre era una cosa medianamente normal que te veían complementitos o cositas. Y un producto que te servía como para una cena o para un almuerzo o algo, ¿no? Que todo lo demás no son cositas como de complementos. Y si llevaron un tiempo en el que no había nada que tú pudieras utilizar directamente de la caja. Todo requería una inversión extra de dinero. Entonces la caja se fue haciendo un poco más feota. En noviembre eso se ha mejorado. Aparte de que traía cositas muy chulas. Trae, bueno, de Gustavox. Es una caja que es para de productos de alimentos. Para normalmente 10 productos de alimentación. Y vamos a ello. Bueno, os enseño así un poco la caja. Mira que graciosa la tarjeta con los renitos porque era ya casi para Navidad. Llega siempre a final de mes. Entonces pensábamos casi en diciembre cuando llegó la caja de noviembre. Bueno, por un lado viene el tarjetón con todos los productos. Sus creces y sus cosas. Y por el otro, dos ideas, dos recetas. Empezamos con la sidra Gold Silver Hyal. Le doy los quince de noviembre. A mí la sidra me gusta mucho. En casa creo que eso me gusta a mí. Así que fijamos, pero bueno. Cuatro botellitas de sidilla. Y vamos a ver si puedo abrirlas. Se quedará por aquí esperando ser usadas. Y nada. Ya he quitado el papel de burbujas. Y hemos liberado las cuatro sidillas. De 25 centilitros. De Wood of Cedar. O High Life. Sky Alive. Tiene la verdad una etiqueta muy graciosa. ¿Veis? Una etiqueta así muy rústica. Muy tradicional. Y habrá que probarlas, ¿no? Digo yo. O no. ¿Qué decís ustedes? ¿Cómo me contiene? No sé. ¿Cómo os escucho? ¿Qué me contiene? Valen 2,90. Lo que no sé si son el pack de cuatro o cada una. Pero normalmente lo suelo poner. Es una nueva bebida elaborada a partir de sidra antesanal. Y esto es más de frutas naturales. Un aroma y un sabor totalmente natural. Pues tenemos directamente de nuestras manzanas. No os sigo leyendo, ¿vale? También nos traen. Y han traído varias veces. Una mermeladita. En este caso la mermeladita es de pimienta. Esta yo normalmente la he hecho alguna que otra vez para una navidad o vaya. Cuando lo vea a mi hermana que la pobre ha tuvo que hacer este año sabiendo que había un bote. Que vale 1,75. Es de Ero y nos revelamos el secreto para convertirte en un auténtico chef. Descubre las mejores combinaciones de sabores con lo que tú mismo podrás elaborar platos extraordinarios de manera rápida y sencilla. Una nueva mermelada de Ero que infusiona ideas, sabores, texturas y experiencias. O sea, total, ya sabes. Precio 1,75. Después tenemos un muesli chocolate original. Vale, de Sticcolen. Con... Vale, 3,80. Son... Es medio kilo. Exponen muesli chocolate. El chocolate, el original, una combinación deliciosamente nutritiva de el instrumento de chocolate. Es el favorito de por excelencia. Elaborado, elaborado a base de coco de avena suaves y fuertes con... Para desayunar. Crispis para desayunar. Ya nos acabaron los crispis. Después tenemos también... Sí, he hecho una referencia. A ver si no son posibles. Habéis quedado ahí. Son el item del artículo 4 y 5. Que os enseño un punto porque van de la manita. Son... Los dos son chocolate y valor. ¿Vale? El 4 sería crocante y chocolate con leche American Brownie. Este de acá. Que vale 1,05. Y el otro sería valor crocante, chocolate cociente, más dulce de leche. Mmm... Delicioso, dulce de leche. Una conciedad finca también y en ambos casos pesan 100 gramos. Pasamos al artículo número 6, el item 6. Que son unos mini short fridge fingers. Que son unos deliciosos batillitos. Elaborados según los ingredientes de máxima calidad. De seta tradicional escocesa. De hecho, junto con esto y la mermelada, ¿no? Nos venía una recetilla. No, no, no. Eran los palitos y... Y una confinita de un tarro de confitura de fresa. No tenía nada que ver, me había confundido. Para la mermelada nos viene para hacer una tosta de queso, tul, nueces y mermelada. Los shorty nos valen 1,39. Después nos viene una crema Nord. De verduras mediterráneas. Que vale 1,69. Nos viene ahora otra complementaria. Pero ves, ya esto... Con esto tienes una comida garantizada. Con lo otro pues tienes un par de desayunos. Para hacer un picoteo. Esta caja está bastante bien. En comparación con otras que podéis ver por ahí en mis vídeos. 1,69, os he dicho. Son 200 mililitros. Sí, 250 mililitros. Yo creo que para al menos una o dos personas. Yo creo que para dos personas, para una cenita, para dos está bastante bien. Y con dos raciones. Para dos personas está bastante bien. Son verduras mediterráneas a base de zanahoria, apio, cebolla, brécol, tomate, nabo, col, puerro y patata. El otro que tenemos es el crema de bocavantes y cigalas. Es una deliciosa crema de bocavantes y cigalas creada por los chefs de Nord. Y vale 2,94. Es lo mismo, es para dos y son 250 mililitros. Como es un poco más de luxe, pues es un poco más carita. Después nos vienen unas tortitas chips. Que lo mismo ya mi familia no me aguantó. Pero sí, sí me aguantó, lo pobre me aguantó. Unas tortitas chips de Zario. Que salen 40 céntimos. Y traen eso, ¿no? 40 y 45 gramos. Lo que trae es un paquetillo de patatas chicos normal. Marca líder en Nachos. Aquí cada vez que me tengo una marca de Nachos, siempre es una marca líder. Pero bueno, porque también traen otra que creo que era Santa Fe o Santa Algo. También era la marca líder. De comida mexicana. Zanahoria te ofrece toda una gran gama de comida mexicana. Que podrás encontrar en las principales cadenas de supermercado. Pues este es el ítem 9. Y como ítem 10 tenemos. Chanta de la marca Lotus Bakery. Dos mini gofres. Uno normal. Que vale 1,50 el pack de 6 unidades. Es decir, hasta 25 cada uno. Y el gofe choco. Es decir, con una de sus caras cubiertas de chocolate. Que vale 1,75 el pack de 6. 0,29 cada uno. Y dice, presenta un dulce en forma cuadrada. Yo lo veo en forma cuadrada. Con color de un color caramelizado, eso sí. Y un placer atemporal que te deleitará. Eso ya no lo sé. El gofre de Lieja tiene una ventaja frente a los demás gofres que contiene azúcar perlado en pasta. Encuéntralos en los lineales de la bollería en formato de mini 6 unidades y formato super encima. Pues bueno, que probáis. Pero os digo, pues tenemos dos merienditas o dos desayunitos o un desayuno generoso. Es una caja que la verdad está bastante bien. Al menos desde mi punto de vista. Vale, esto era que si queríamos regalar una de Gustavox, pues para recordarnos que es posible regalar una de Gustavox. Y esta es la de Gustavox de noviembre. Más o menos podéis ver, estoy bastante satisfecha con lo que fue la de Gustavox de noviembre. Y ahora me toca, pues, probetearla. Porque la verdad es que la escondí. La escondí aquí de atrás para que nadie la viera, para poderla enseñar las cosillas, ¿vale? Bueno, pues este es el vídeo. Espero que os haya gustado. Que sabéis que dentro de poco os enseño la de diciembre para que no sea muy larga en el tiempo. Y no se nos pisa en el anero. Y no sé si tendremos febrero en el anero. Ya depende. Porque como os comenté, o como os comento siempre, esta caja... La paga mi madre. Entonces, ella la que decide si la caja le gusta o no. La verdad es que ya esta caja no la queríamos coger. Pero digo, bueno, vamos a esperar a Navidad. O de si hasta Navidad, pues, llegan mejores cosas. Porque la caja de Octubre, la verdad, que fue pésima. Y la de Septiembre tampoco fue más allá. Pero la de Octubre fue totalmente un punto de inflexión bastante considerable. Bueno, no me entiendo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de su fuerte. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!